La asociatividad en pequeños productores de Ñame genera buenos resultados. Esta es una reunión de la Asociación de Productores Agropecuarios del municipio de Santa Cruz de Lorica en Córdoba. Lleva tres años de fundada y está conformada por 40 socios quienes producen yuca, plátano, maíz y por supuesto Ñame. Surge precisamente por la necesidad de los campesinos, agricultores de esta zona en asociarse para poder producir más, producir mejor y buscar los mecanismos de salida a los mercados y propender por el desarrollo de esta zona del municipio. Nos asociamos con el fin de seguir adelante y tener mejores precios en nuestros productos, ya que los intermediarios nos atropellan mucho. Nos acercamos al ICA, que estamos trabajando también con el ICA para que nos ayude a tener la certificación de nuestros lotes para vender frutas frescas a mejores precios en los mercados nacionales e internacionales. Debido a la importancia del Ñame en la región, es uno de los cultivos en los cuales el ICA enfoca sus actividades de control fitosanitario. El Ñame en esta zona que producimos nosotros es un Ñame limpio. Se puede decir que es un Ñame que no tiene químicos. Eso permite y eso influye para que nosotros seamos vistos por el mundo. Hoy en día la agricultura limpia, la agricultura sana, es importante desarrollarla para que el país pueda progresar y avanzar. En este cultivo hay unas variedades. Las más comerciales son el Ñame espino y el Ñame diamante. El Ñame espino, pues desde hace como tres años se viene presentando un problema fitosanitario en el cultivo, que es la posición del tuber. Venimos acompañando a los productores con esta problemática, haciendo un muestreo en todo el departamento, tomando muestras, llevando a laboratorio. Por tal razón, el ICA ha establecido en diferentes municipios parcelas demostrativas como esta, con el objetivo de analizar junto con los agricultores cómo obtener mejores rendimientos del Ñame cordobés. Nosotros somos los ingenieros agrónomos, pero ellos también tienen su conocimiento. Y nosotros, pues, estamos acompañándolos en un proceso de selección de semillas, desinfección de semillas. Le estamos mostrando que cuando le damos las condiciones necesarias a esa semilla, podemos tener unas plántulas sanas y disminuir los costos de producción. Entonces, la idea con todo este proyecto, con todo esto de las parcelas, es concluir al final cuáles son las mejores prácticas culturales que deben hacer nuestros campesinos en sus predios para evitar que nos ataque la enfermedad y, pues, identificar cuál es el agente causal de esta enfermedad. Por lo pronto, pues, la principal recomendación es que utilizar semillas tolerantes a la enfermedad, como el diamante, que también es un Ñame que es apetecido en el mercado internacional y, pues, solo hay que darle un buen manejo. Para estos productores cordobeses, amantes del trabajo en el campo, la asociación y el apoyo de entidades como el ICA ha generado la unión necesaria para potencializar el agronegocio de Santa Cruz de Lorica. Hemos aprendido que la única razón para el campesino prosperar es la organización. De allí parte toda la logística, el aprecio, el respaldo del gobierno. Ya incluso hemos tenido contacto con comercializadoras del producto que han venido de otra zona del país. Hemos ido mejorando, hemos ido corriendo muchas cosas que individuales no las conseguimos. Como asociados, mire, hemos traído el ICA, ha venido el Ministerio de Agricultura, ya aquí están ustedes. Y, en fin, vamos adelante y la asociación sí va por un buen camino y nos está dando resultados. Música Música Música